A ver, vas Issa. No estoy revisando todos, a ver. No, no revises todos, a ver, sí. Yo reviso todos, a ver cuál es el tema. A ver, era un plato. Como hice, es la misma historia de siempre. Ah, si va y viene, y de todas maneras vienes, y siempre otra vez lo mismo, ¿verdad? Sí, siempre andas revisando, y no vamos a si ganas. Pues ya estamos empezando, pero estamos en este viaje al futuro, porque hoy es 28 de diciembre. Bueno, en la realidad de acá, de la oficina, no lo es, pero allá, en la virtualidad, cuando nos vean, va a ser 28 de diciembre. Entonces, como verán aquí, mis compañeros se han puesto un poco enloquecidos con el juego porque quieren que, a fuerzas, el 28 de diciembre hacer la broma de que ellos... Ganamos. Sí, de que ganaron. Mira, acabo, este iba con... Ah, ya encontré uno. Y bueno, pues acá estamos en el último programa del año de disrupciones. Lo dejamos grabado porque, pues, es Día de Derechos Laborales, y eso sí, no iba a ser broma en este 28 de diciembre. Ni siquiera preparamos una broma del 28 de diciembre. ¿Ya no se usa? Pues, más o menos, ¿no? Yo digo que ya no, ¿no? Pues ya no lo sé, pero estamos aquí de nuevo. Isabel Briseño, ¿cómo estás, Isabel? Ay, con frío, Dani. Ay, pues sí, están días fríos y días de enfermedades, ¿verdad, Cau? ¿Cómo estás? Sí, 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 como es bastante frío, ya empezó invierno el 21 de diciembre, ya estamos en el pleno de invierno, y eso también trae bastante enfermedades, bien respiratorias, para niños, para jóvenes, para personas de tercera edad, sobre todo. Y, bueno, pues también hay que decirlo, si aquellos que aún no se han vacunado contra la COVID o la influenza, pues que lo hagan, ahora que estamos en pleno invierno, cuando más se va a sentir esta ola de COVID o de la influenza, entonces, pues, es momento, no es hacerle publicidad al sistema de salud, sino que es más hecho es invitar a las personas para que se vacunen. Oye, pero hay como cierta edad, ¿no? O sea, para algún, hay como le iban a dar prioridad a las vacunas para ciertas personas más vulnerables, dependiendo de si era influenza o COVID. Así es, para niños es de, de menos, menor de cinco años y mayor de seis meses. Es para, es solo para casos de... Sobre todo de influenza, ¿no? Para casos de adultos es de, según decía el IMSS, que es a partir de los cuarenta y cinco, de cuarenta y cinco adelante, pero yo ya pasé a buscar vacuna contra la influenza y no encontré, pues, solamente para COVID y para COVID es a partir de la, no sé cómo precisión, tenemos la nota de 60 años que pueden pasar a vacunarse. Bueno, yo estoy, no puedo ni, porque estoy de ser joven, la ventaja de ser bebé todavía, pues, no alcanzo ni a, bueno, bebé grande, porque no alcanzo para influenza de, de niños menores de cinco años y tampoco alcanzo para influenza de mayores, de adultos, tampoco alcanzo para COVID, así que, sin embargo, para qué, pero hay personas que sí pueden vacunarse, que, que tiene algún problema, como, como asma o algún tipo de enfermedad respiratoria crónica también, ¿no? Así es, estas personas se pueden pasar a vacunarse, no importa la edad, tiene que pasar a cualquier centro de salud, hospitales, está abierto, y lo que han visto es que hay mayor margen de atención médica los sábados y domingos. ¿Ah, sí? Abre de, de siete de la, ocho de la mañana y el servicio está hasta las siete de la noche. Pues hay que pasar a vacunarse quienes tengan la edad, quienes tengan alguna vulnerabilidad, esto de las edades es porque son las edades que son más vulnerables a esas enfermedades, y hay que cuidarnos, hay que cuidarnos todo lo posible, ¿por qué sale más barato la prevención que la atención de la salud? Sí, es mucho más barato y en algunos casos se ha hablado de por qué los cubanos no se enferman, porque ellos tienen un sistema de salud preventiva, y nosotros somos, tenemos un sistema de salud de reacción, ya cuando ya estamos enfermos y ya vamos corriendo, y ya queremos que el médico casi, casi nos levante. Y a veces ni así, ya a veces ni así. Y a veces ni así, fíjate, nada más, y porque yo conozco muchos casos de personas que tienen diabetes, saben que son diabéticos, pero aún así no van a los médicos, y cuando van, porque ya, ya le dicen, y ya cuando sale es que el médico no sirve, no sabe, no es que no sirva o no sepa, el detalle es que no fuese a tiempo, no preveniste, no preveniste tu abrigo y todo eso, por eso te enfermas, pero como buenos mexicanos que somos, buscamos culpables. Mira que mientras Cao está hable y hable y hable y hable, nosotras ya vamos haciendo aquí nuestra... Ya sé, es que... Porque habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, ¿verdad? Ustedes son buenos para ese tipo de cosas. Nunca han ganado así como que digo, es que... No, pues es que hablas y hablas y hablas, pero bueno, pues tenemos en este programa de fin de año, vamos a estar platicando de un tema que ha sido importante en este cierre, que es el del periodismo, de los periodistas, del periodismo independiente que ya está tan vapuleado de aquí para allá, y entonces tenemos que platicar un poco de qué es eso, de qué es el periodismo independiente. Pero antes de eso, pues tenemos unas notas bien interesantes, ¿no? De que tienes un patrimonio cultural nuevo para la humanidad, ¿o qué es? Pues sí, Dani, Cao, ya son 20 años que esta organización, la UNESCO, lleva haciendo su... bueno, lleva... Reconociendo, ¿no? Sí, estos... este patrimonio que antes eran pues nada más monumentos, ¿no? Ahora ya no nada más son piedras. Esa, échamela, Dani, que por acá estaba la silla. ¿Cuál era? Ay, yo tenía una silla. Ya, ya se me perdonó la silla. Bueno, acá está la silla. Aquí tengo una silla. Ahora ya son 181 países los que forman parte de esta gran lista, en donde se agregaron recientemente 55, este... pues también pueden ser actividades, comidas, ¿no? Ya no nada más es algo inmaterial. Eso que le llaman, este... cultura tangible e intangible, ¿no? En ese caso lo de intangible es lo que se está reconociendo. ¿Y qué es lo que se reconoció ahora? Ahora, pues, el bolero, que lo compartimos con Cuba, hablando de la salud, pero ahora acá es del baile, bueno, de la música. El bolero, este, entonces entra México y Cuba a esta lista, y también el ceviche peruano, que es súper rico, ¿no? El ceviche es famosísimo, el ceviche de Perú. Es muy bueno, muy bueno. Que todo el mundo dice que es mexicano. ¿El ceviche? Sinaloense. Bueno, pues, sus versiones, tienen sus versiones regionales aquí, ¿no? O sea, se va adaptando, dependiendo de cada lugar. Pero el ceviche es una de las cosas más deliciosas. Pero ese peruano, con que Ignacio dice que es lo mejor que hay en la vida. Sí, sí, es muy rico. De América Latina y el Caribe se incorporaron también fiestas, fiestas como Los Chutillos o Fiesta de San Bartolomé y San Ignacio de Loyola, que se celebran en Potosí, Bolivia, en el mes de agosto, por si alguien quiere ir a conocer estas fiestas. Ajá. Y además Bolivia dice que, yo no conozco, pero dicen que es una verdadera belleza, ¿no? O sea, que es barato para nosotros. Ajá. Y que además tiene unos lugares maravillosos. Toda la región antina en general. Sí. Entonces, pues, yo sí me echaba un viajecito para ahí, como para conocer, ¿no? Hay que hacer una vaquita para ir de aquí a, ¿cuándo es? ¿A agosto? Creo que nos alcanza a juntar. En el cumpleaños, además. En el cumpleaños, tocas más, para que vayas a celebrar. Oye, y tenemos otras notas, ¿por qué hay como otro planeta? ¿O cómo está esto? Pues. ¿Qué publicamos? ¿Te acuerdas? A ver, Fami, antes de. Pues, con eso de que en los últimos meses se habla mucho de cosas raras, que meteoro que chocan, o México, que... Que todo esto es que tiene que ver con extraterrestres. Los ovnis. Exactamente. Así hemos tenido acá en el programa. Ovnis y meteoritos. Meteoritos y todo eso. Pues ahora resulta que tenemos un planeta dentro del planeta Tierra. Que eso que podría llamarse Taya. Taya que es la... Taya. Taya. Taya, este nuevo planeta, que está a 2.900 kilómetros bajo el suelo. O sea, que hay que escarbar para ver si... Como las pirámides. Como las pirámides, para ver si lo cubrimos. No tan abajo. ¿Quién y cómo lo llamarían? Mira, te doy unas. Te cambio estas. Mira, la guitarra que me gusta por las palas. A ver, ¿cómo lo llamamos? Subsolianos. Podríamos decir los que están ahí en estos lugares. Y fíjate que... Subsolianos. Es que sí, que es subterráneos, ¿no? Pues está dentro de las... Subsolianos. 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 Subsolianos, sí. Pues es que los marcianos, ahora, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues bueno, es una teoría que tiene un científico chino que ha estado investigando sobre todo eso que tiene que ver con la relación planetaria. Y bueno, creo que es lo más reciente que he escuchado, porque de los estudios de los espacios, lo recuerdo con Copérnico, con Kepler, de siglos pasados, ¿no? Y ahora, como volver a retomar ese estudio astrofísicos o geofísicos, como que dan a entender de que esta humanidad no ha acabado, sino que sigue evolucionando y sigue encontrándose entre sí mismo. Oye, ¿tú tienes este que no tiene par? Y, o sea, ¿cómo está eso? Estaba... Lo que pasa es que... Este tampoco tenía par y ya, pues así no van a salir nunca por allá. Y eso lo contesta la astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Eréndira Huerta, que dice de que cómo es de la historia cósmica, que se ha relacionado... Vamos a leer un poco lo que dice, y esa nota es de nuestro compañero Camilo, Camilo Ocampo. Dice, la historia cósmica, según una de las teorías más prevalentes para explicar el origen de la Luna, es la que plantearon William Carman y Donald R. Davis en 1975. En ellas, los dos científicos sostienen que la Luna es producto del choque de Tierra, de Tella, un planeta hipotético contra la Tierra en su etapa joven hace cuatro mil quinientos millones de años. Ya, pues imagínate, si la Tierra tiene cuatro mil quinientos millones y es joven, pues nosotros somos... Bebés. Bebés. Sí. Más chiquitos, más bebés que Lucio. La respuesta dice, el Sol es una estrella que se formó de las nubes de formación estelar por atracción gravitacional. En esas nubes de repente se empezó a hacer un cúmulo de materia y empezó todo a girar, explica la centrofísica. Así se formó el disco llamado disco protoplanetario y al mismo tiempo que se está formando el Sol, en este disco se está formando la Tierra. O sea que ya nos está explicando que tenemos una disco donde está girando el Sol como el centro, pero alrededor de eso está el planeta Tierra y están otros planetas que se mantienen entre sí por esta fuerza gravitacional que mucho conocemos como la centripeta y la centrífuga que mantiene toda esta relación física, ¿no? Y que hace también que nosotros tengamos vida y de repente vemos que ya se hizo noche, nos vamos a dormir y al otro día nos levantamos y seguimos haciendo nuestras actividades. Pues eso es lo raro que hay, ese nuevo descubrimiento. Pues mira, está bien interesante. Entonces tuvimos este año ovnis, meteoritos, y bueno, pero no ovnis, esto sí fue una fallasada, ¿no? Lo de Maussan y ahí el diputado ese llevando unos, esos sarcófagos, ¿no? Según ellos eran de estos extraterrestres y que resulta que eran momias, ¿no? Momias de, bueno. Bueno, pero tuvimos meteoritos, tenemos nuevos... Microsismos. Tenemos muchos microsismos. Tenemos este nuevo planeta, o más bien un planeta dentro de la Tierra, y pues cosas que están pasando y que se están moviendo entre las estrellas. Entonces, pues hay que estar ahí pendientes. Ya casi acabamos. Mira, yo ya te hice un cambio aquí, ya te puse juegos. Mientras tú hablabas de eso, yo ya estuve juntando acá, yo dije, para mí la música, las piñatas que me gustan, te pasé las espuelas y esas cosas de caballos y eso que... No me gusta porque es muy violento contra los animales. Sí, bueno. Pero ahora, pues hay que platicar cómo estamos cerrando y sobre todo, ¿qué es esto del periodismo independiente? Cuéntanos tú tu historia de periodista. Pues el periodismo para mí es algo más que nada complejo porque nunca deja de ser independiente, aunque muchas veces decimos que el discurso de que hacemos periodismo independiente porque al final del día lo que hacemos es poner el periodismo al servicio de la sociedad y que pueda tomar decisiones. Y mi experiencia como periodista, pues, la empecé, bueno, ya casi tengo... ¿Qué será? Mi primer texto periodístico se publicó en diciembre de 2002. O sea, tengo exactamente... voy a cumplir 22, 21 años. ¿Eso fue en el sur? No, en el sur de Acapulco. En el sur de Acapulco fue cuando empecé a hacer el periodismo y ahí empezaba yo a hacer escribiendo sobre ese discurso de cómo desmontar la narrativa de que los indígenas somos violentos. Entonces... O sea, ¿fue lo primero que escribiste? Sí, es lo primero que escribí porque en esos tiempos, en 2000, el discurso en Guerrero, por lo menos en Acapulco, era de que los indígenas son alcohólicos, de una parte tienen la razón, que son violentos, son salvajes y que son pobres porque quieren. Y ese era el discurso, era la portada de los periódicos. Y solamente lo alcanzábamos a ver cuando había en las comunidades asesinatos. Pero nunca veíamos en los medios cuando, en ese entonces, en 95, se estaba fundando la policía comunitaria, eran las mujeres las que estaban participando. Entonces no se estaba viendo ese trabajo de las mujeres en los procesos organizativos de las comunidades. Entonces... ¿Pero tú por qué empezaste con ese artículo? ¿Te acuerdas de qué era el artículo? El artículo se llamaba eso, no somos violentos, sino que tenemos cultura. Ese se llamaba el texto porque la idea de que... Desmontar esa idea, ¿no? Desmontar esa narrativa y cambiarla. ¿Por qué? Yo recuerdo, mi pueblo, pues, nosotros de 94, 95, vivimos una situación de violencia muy, muy extrema, donde hubo alrededor de 105 muertos, de 94 a 95. Y es ahí donde surge la policía comunitaria y son las mujeres las que participan en esos procesos organizativos. Pero antes de eso, pues, empecé a investigar, pues, resulta que había cuatro hombres que habían tenido... Uno estudió en el seminario de Ayuchilapa para sacerdote. Dos... Uno estudió en la escuela normal de Ayuchilapa para profesor. Otro más estudió en el regional de Iguala para profesor. Y uno, que es bisabuelo de Alexis, que fue el único que no terminó, que no salió de la comunidad porque no tuvo más apoyo, pero se quedó en la comunidad. Pero también con eso, con ellos, había estudiado una mujer. La única mujer que tenía en su tiempo quinto año de primaria. Y sabía tequimecanografía, y había sido secretaria en la Comisaría Municipal durante muchos años. Entonces, historia de eso, pues, no se hablaba, ¿no? Pues, entonces, lo que teníamos que hacer para desmontar la narrativa es contar la historia de esas personas que sí tuvieron sus aportaciones en el desarrollo comunitario, tanto en lo académico, en el sistema de salud, en energía eléctrica, en la apertura de carretera. Y en todo eso, pues, estaban estos personajes bastante involucrados. Y tan así que el pueblo, pues, ahora tiene sus colegios de bachilleres. O sea, que han tenido bastante avance, pero eso la prensa no lo contaba. Eso contaba otro, ¿no? De acá, en Juanacacitlán se mataron, hubo dos muertos, porque eso era una realidad. Había una balacera en la comunidad a partir de las cinco de la tarde. Y al día siguiente el resultado de día era de un muerto a tres muertos al día. Y era lo que se consignaba a los medios. Pero también no decían cuál era el problema que había en la comunidad. Entonces, eso era, para mí, desmontar la narrativa. No tenía, claro, no tenía ese discurso de ahora, como la forma como lo estoy diciendo. No lo decías así, voy a desmontar la narrativa. Sino que era, decir, contarle otra historia, ¿no? Lo que estaba pasando. Y así fue. Porque sí me costaba mucho trabajo entender de cómo los pueblos indígenas, en particular en mi municipio, que estaban tan involucrados en la violencia, y era lo que se sabía, ¿no? Y no había más. Entonces, a partir de ahí empiezo a hacer periodismo y también me propuse buscar la forma de crear un periodismo que sea un poco más cercano a las comunidades indígenas, donde nosotros podamos contar la historia desde las comunidades y buscar la forma de que la versión que se tenga en los medios sean distintas. Y así fue. Llegué a la radio, fui locutor, en Radio Comercial en Acapulco, en mi lengua, Tonsabi. La primera vez que tenía un programa de radio, una radio comercial. Yo ahí te conocí, fui a tu programa una vez, pero no sé si al de comercial, más bien fui al de... Al del estatal. Al del estatal, ¿no? Sí, sí. Te invitaste ahí, me acuerdo que había unos maestros de... De Guerrero. En lo del Ábaco. Sí, de Népo, 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 Walsinsing. Ajá. Ajá, entonces... Pero eso ya fue muy reciente. Pero antes de eso, de que estuve en Acapulco, luego de Acapulco me vine a Chilpancingo, porque tenía la apertura en Radio Universidad para hacer el programa de radio, pues, Tonsabi. Entonces, siempre era más locutor. Y hasta en 2008 fue cuando empecé a escribir en el sur. Pero también colaboraba con otras revistas, entonces... Y creo que mi formación periodística más bien termina en trinchera, porque... ¿Trinchera qué es? ¿Un medio? Sí, un medio local al que yo quiero mucho, que es donde aprendimos, porque en ese tiempo era una escuela de periodismo. Todos tallereíamos los textos, Ulises con sus corajes. Se sentaba, siéntate aquí a mi lado, porque vamos a editar tu texto. Y a mí me daba un pavor, ¿no? De que nunca estaba acostumbrado de que alguien me editara. O sea, siempre mandaban mi texto y en el sur, pues, me llamaban, me gritaban a lo tonto, pero nunca me decían cuál era mi... dónde estaban los detalles, nada más me gritaban. Y eso fue lo que me llevó a dejar el sur, porque como trataba de meter tema indígena, colocar tema indígena dentro del periodismo, me decía, el sur no es para pueblos indígenas, es el sur, es para todos. Así que escribe para todos. Entonces yo le decía, pues, pero también hay otros pueblos que no uno puede escribir o no tiene espacio y por eso quiero por lo menos escribir, ¿no? Entonces había mucho desencuentro y entonces ahí estaba entre radio, otra radio comercial en Chilpancingo, estaba produciendo mi programa Tachi Sabi en Radio y Televisión de Guerrero, cuando entrevisto a Daniela. Para mí, pues, entrevistar a alguien del centro, pues, era así maravilloso, porque no era tan difícil platicar con la gente de ahí de Chilpancingo, ¿no? Yo había ido porque habían organizado, habíamos hecho como un taller de género, ¿no? De género y derechos humanos. Hubo un taller. Que fue mucha, muchos, vinieron de todas las regiones de Guerrero. Estuvo súper lindo ese taller, me acuerdo. Sí, estuvo muy bueno y me acuerdo que previo a esa entrevista, a la noche, llegó Daniela con Tere, nosotros bien esperanzados con Ulises, Jesús Guerrero y todo eso, estábamos esperando que llegara Daniela, las Danielas, porque nosotros queríamos conocer las Danielas, pero nada más llegó Daniela Pastrana y María Teresa Juárez y nosotros, pues, cooperamos para la cena. Para llevarnos a cenar, me acuerdo. Sí, pero nosotros antes, pues, nos fuimos a cenar aparte, a los tacos, porque no teníamos dinero, ¿no? O sea, que el periodismo que estamos haciendo en Trinchera era tan precaria que nosotros como reporteros íbamos a doblar a los periódicos y luego lo repartíamos y lo enviábamos, o sea, que... y terminando de ahí, como Ulises, pues, con David Espino y recalentábamos las tortillas que había. Ese David Espino ahora está en el Universal, ¿no? Escribe, es colaborador. Entonces... ¿Qué eso dices que hace fue cuántos años? Eso fue en dos mil... dos mil diez, dos mil once. Cuando entrevisto a Daniela fue como... Dos mil once, más o menos. Sí. Dos mil once o dos mil doce. Dos mil doce fue cuando... Que fuimos a dar ese taller y yo me acuerdo mucho porque fue un taller muy bonito donde había... llegó gente de todas las... Hasta María Beleguera de Gutiérrez llegó. Maribel, y yo decía, ¡guau! Estoy dándole un taller a Maribel Gutiérrez que era así como mi referente de periodista en Guerrero y eran como treinta o treinta y cinco. Pero la noche anterior habían ido por nosotras al hotel, nos habían llevado a cenar y ellos no habían cenado porque nos habían llevado a un lugar muy caro y no les alcanzaba. Entonces, todos tomando agua y nosotras como que de pronto decíamos, oye, Sol, ¿por qué solo estamos cenando tú y yo? Y ya cachamos que era porque no les alcanzaba para invitarnos y cenar ellos en ese lugar, pero querían como agasajarnos. Sí, lo que nosotros queríamos es cambiar también el periodismo y a partir de ese año Trinchera tuvo un vuelco, ¿no? ¿Cuántos eran en Trinchera? Ahí estaba Rafa Solano que era un compañero que después terminó dejando Trinchera porque dijo, no, es que yo quiero hacer estas cosas y ustedes quieren hacer otro así que mejor nos vemos. Pero ahí llegó Bania, llegó Arturo Palma, llegó Marjena, llegó, ya estaba, nosotros ya estaba Zacarías Cervantes, Jesús Guerrero y nosotros tres llegaron después. Y entonces, pues, empezamos a hacer periodismo, viene el caso del Sinapa, creo que eso fue lo que lejos de unirnos, de unificarnos más, como que nos hizo cuestionar, generó conflicto en el interior por lo mismo, las emociones que había. Yo había estado en el Sinapa 20 días como apoyo solidario con el Comité de Prensa y en la redacción de documentos y todo eso para los medios y habíamos también trabajado con el Comité para que los periodistas pudieran ingresar a la normalidad del Sinapa porque hasta el día 2 de octubre todos los reporteros estaban fuera de la normalidad. Entonces, cuando empezamos a platicar, todos los reporteros empiezan a hacer su campamento al interior y también es cuando también empieza a magnificarse la información. Y entonces, pues, cada quien daba en su dimensión. Yo en mi activismo, normalismo, y los otros, pues, haciendo periodismo, y también yo reporteando y viendo lo que está pasando y cuidar que los textos no se viera tan militante, ¿no? Porque... Eso nunca lo lograron. Yo nunca lo logré. Trataba de hacerlo, pero nunca lo logré porque tenía tanto... Pero imagínate tan difícil que iban a estar, no, pues, como no. Yo desde el 2007 estoy cubriendo Ayotzinapa, conozco todo de esta violencia que había. Entonces, eso me costó mucho y también generó mucho conflicto al interior de colectivo trinchera y el resultado también surgió Mafola, periodismo, y aquí David Espino colabora en El Universal, yo estoy aquí en pie de páginas, después de eso pues yo me fui a San Quintín a hacer el reportaje, me fui a Estados Unidos a hacer reportaje con los campos agrícolas y ya fue cuando ya caí aquí en pie de páginas. Pero ese ha sido un poco el proceso de periodismo independiente en Guerrero cuando nos tocó vivir a tratar de contar historia sin tener dinero, ¿no? No, y seguimos sin tener dinero, que esa es la parte de la historia porque ahorita y es parte del porqué del programa. O sea, nosotros cerramos el año no solo con un periodista asesinado en Tamaulipas, otros cuatro baleados en Guerrero, en Chilpancingo, uno de ellos de Amapola, uno de ellos de Amapola, el fotógrafo que colabora con Amapola, pero además cuando Guerrero, cuando Acapulco devastó, bueno, más bien cuando Otis devastó Acapulco, pues todos los colegas ahí se quedaron también damnificados como... Todos los reporteros de Acapulco, todos, no hay uno solo que se haya escapado todos, están damnificados, perdieron todo. Estaba platicando con Carlos Carvajal. No tiene equipo. No tiene equipo, no tiene... Se lo presta ahora, le consiguió una cámara a Fran Gelli, este, que también es de Chilpancingo, bueno, ella es de Chilpancingo. Pero está en la Ciudad de México. O sea, él pertenece a un periódico al sur, ¿no? O sea, trabaja para el sur. Y eso, o sea, pero también es una realidad que se vive aquí en la Ciudad de México. Trabajas con tu equipo, entonces, tú tienes que poner tu cámara, tú tienes que poner tu computadora, y él ahorita en su casa, o sea, pues se quedó sin cámara fotográfica, sin lentes, y la cosa es que no le ayudan para comprar otro equipo, ¿no? Sí, ni le van a ayudar, porque el sur así es tan... Juan Angulo es tan codo que no va... no lo va a hacer. Y otra de las cosas que pasa, ¿no? Muchos de esos reporteros no fueron censados para la reparación de sus viviendas, Y él es uno de los que no fue censado, porque justo se salieron, no estaban en su casa cuando estaba el censo, porque andaban reporteando. ¿Te acuerdas que cuando vino el profesor de acá, tenía que regresar, o sea, apenas iba llegando acá y se tenía que regresar porque iba a hacer el censo, ¿no? Y eso es parte de las cosas que ocurrieron, pero cuando somos periodistas, pues es como, tú tienes que... tú a veces no puedes votar porque te toca estar cubriendo en otro lado, ese es un tema cuando eres periodista. Y ahí es a donde yo quiero llegar porque es parte de este programa que le estamos dedicando este último programa del año al periodismo independiente, al periodismo local, al periodismo que se hace siempre en condiciones tan precarias, porque cerramos el año con un debate absurdo de quién te financia, como si todos fuéramos Loret de Mola o Claudio X. González en redes, cuando nadie sabe las condiciones tan precarias y no solo tan precarias sino a veces tan arriesgadas, tan en soledad muchas veces en las que se hace el periodismo para que la gente esté informada y luego pueda venir a reclamar cualquier cosa en Twitter, ¿no? Sí, es que es muy difícil, me han dicho, es muy fácil hablar desde las redes porque no conoces las condiciones, por ejemplo, yo difícilmente puedo hablar de Oaxaca, como eres de periodismo de Oaxaca, siempre puedo atrever a hablar de Baja California porque lo he reporteado durante ocho años, conozco todos los municipios de Baja California que son seis, bueno, eran cinco pero ahora se creó San Quintilla, son seis, entonces conozco el estado de Baja California, puedo hablar de periodismo de Baja California, puedo hablar de periodismo en Guerrero porque ahí viví, ahí me formé y todo eso, pero ahora también hablar de periodismo de Acapulco porque conozco cómo es la situación en lo que es la parte de Rena donde vive varios compañeros Rena, La Zapata, que de por sí es muy peligroso, era sumamente complicado llegar a tu casa en La Zapata, La Rena y ahora llegar y no tengas tu casa y no tengas tu equipo o te vas a pie de la cuesta donde están otros compas que tampoco tienen nada, o sea que desde ahí creo que muy poco o más hecho no ayudan nada a esa persona que desde sus espacios, desde sus comunidades habla de que de financiamiento de los medios porque ahí están pues bueno, el ejemplo de cuántos compañeros reporteros que están en Acapulco que ellos están en el sur, todos los reporteros del sur perdieron todo, todos, y eso que el sur es uno de los medios más reconocidos en Guerrero, pero en qué condición he visto que de vez en cuando está enviando reporteros de Chispancingo a reportear a Acapulco porque los que están en Acapulco pues no le da de abasto, todo, no puedo decir que uno solo tenga un espacio porque estaba leyendo a Oscar, no recuerdo su apellido, un reportero de cultura también del sur cuando una crónica que escribió desde que salió en la Colosio por donde vive por cerca del aeropuerto lo que tuve que caminar para llegar hasta el centro que caminando es más o menos como unos 10 kilómetros o un poquito más para llegar hasta el centro de Acapulco y luego tuve que subirte al Ejecutivo Teatro a buscar a tu familia en los primeros días entonces ahí te das cuenta de lo devastado que es Acapulco y de lo precario que están los reporteros. Totalmente, pero además cuando decimos eso perdió su equipo parece que perdió su equipo o sea es como ¿con qué trabajas? ¿con qué? incluso si eres independiente si vendes tu trabajo como freelance pues ¿con qué? ¿qué vendes? o sea si eres el fotógrafo y no tienes cámara ¿con qué? o sea es una verdadera tragedia porque tu forma o sea perdiste tu casa pero aparte tu forma de vivir o sea tu herramienta de trabajo no la tienes entonces es una cosa tan delicada como para que la gente a la ligera esté cuestionando de dónde consigues financiamiento es decir mientras no y eso sí lo he pensado muchas veces mientras no se ponga en duda o mientras no se cuestione tu línea editorial o sea que la gente revise tu línea editorial pero no tus formas de financiamiento porque es que de algún lado hay que vivir y eso lo defenderé siempre en el caso de los colegas de Twinchera de Amapola de Raichali que ahorita vamos a hablar con Patti Mayorga que es la coordinadora de la red o sea de dónde quieren de verdad se los decimos muy honestamente y eso se lo pregunté una vez yo al presidente ¿cuál es el plan que tiene el gobierno federal para que no retengamos que o sea porque publicidad oficial no ok porque no está regulada muy bien publicidad comercial no porque no le vamos a estar haciendo los comerciales a Coca-Cola y a Pepsi y a Femsa y a Nestlé y a las mineras ¿no? entonces a financiamientos internacionales no y entonces ¿cuál es el plan para que vivamos en este país y los periodistas en todas las regiones en esas condiciones puedan vivir? y nunca tuvo respuesta me dijo no sé cuántas cosas y no me lo contestó entonces esa es la gran pregunta ¿no? ¿con qué vamos a vivir? y la invitación que les queremos hacer en este programa es pues adopte a su periodista favorito de estos programas de los que siguen de pie de página de amapola de trinchera de Raychalli de chapas paralelo del lado B del que le guste del medio que le guste del programa que le guste adopte a uno adopte a uno y ayude con 10 pesitos con 100 pesitos con 50 pesitos a los medios independientes para que efectivamente no tengamos que vivir de financiamientos de nadie más que de las audiencias esa es la invitación que les queremos hacer de fin de año y creo que ya nos tenemos que ir ¿no Alexis? Alexis ya está haciendo caras aquí de que ya se están colgando porque tenemos que meter una cápsula para entrar a la segunda parte de este programa en la que va a estar vamos a platicar con Pati Mayorga Patricia Mayorga aquí que es una de las codirectoras de la red de periodistas de a pie además ya hicimos miren mientras tú hablabas y mientras todos hablaban yo ya aquí organicé por juegos por ah no bueno estos son música y juegos estos son este zapatos y cosas como de vestir estos son de la cocina y estos son de muebles y todo eso está perfecto ¿qué les parece si vamos a la cápsula y hacemos el cambio para que entre Pati? claro que sí vamos a ir porque tengo que atender a Lucio exactamente porque Lucio ya está ahí esperando y porque pues ya este es un último programa del año tenemos que irnos también a descansar ¿por qué? porque tenemos que tener buenas energías entonces vamos a la cápsula y regresamos en México los periodistas viven todos los días algún tipo de agresión y el desplazamiento forzado es una de las realidades de muchos de los colegas que ejercen su labor en zonas de alto riesgo para la libertad de expresión entre las violencias que llegan a vivir está el allanamiento de sus domicilios agresiones físicas el acoso durante sus coberturas y en las redes sociales el impedimento de su profesión en este video les compartimos una serie de consejos que la red de periodistas de a pie preparó para los periodistas en riesgo date tiempo para desconectarte de los temas periodísticos y regresa a tus hobbies genera protocolos para tus coberturas pensando en el lugar al que vas y los riesgos que puedes encontrar no te aísles si estás sintiendo estrés o algún tipo de presión háblalo con tu red de apoyo y con tu jefe de redacción es importante una valoración técnica para tener en cuenta cuál es el nivel de riesgo que enfrentas busca organizaciones y redes de periodistas que tienen opciones para periodistas en riesgo también hay becas a las que puedes aplicar o programas de financiamiento y también es importante recordar que en México los periodistas siguen en riesgo y que los protocolos que vienen del Estado siguen siendo insuficientes bien, ahí viene Daniela Pastrana gracias gracias pues yo voy a decir algunas cosas antes de que la sangría me haga ya demasiado efecto porque ya ahorita estaba con Luisa y decía yo ¿estás bien Luisa? sí yo también bueno creo yo les quiero recordar hoy es 22 de diciembre y realmente me convocó esto de pensar que se cumplieron pues 26 años de actuar y que de pronto se nos olvidan esas cosas y que no se nos deben olvidar nunca entonces yo quiero recordar y hablar hoy y mandarles un mensaje breve de una persona que me ha conmovido mucho en estos últimos años que se llama Bael Al-Gadou no sé si Temoris me va a decir Baelca bueno Temoris sabe muy bien cómo se pronuncia que es el jefe de la oficina de Al-Yazira en Gaza que perdió a toda su familia mataron a toda su familia y hace unos días mataron también a su compañero camarógrafo en una de las cosas más horrorosas que nos ha tocado vivir Luisa ya habló de eso hoy en la mañana ya lloramos en la mañana ayer en la mañana ya no voy a insistir en este tema de lo que nos ha movido el genocidio ver el genocidio en vivo una de las experiencias más duras a pesar de que algunos ya teníamos años cubriendo masacres y cosas horrorosas aquí en México con la guerra de Felipe Calderón y quiero hablar de eso y quiero decirles eso porque para mí eso ha significado ver aquí a Temoris a Alex a Manuel ver a Luisa ver a los chicos de pie página porque el tema de para qué hacemos periodismo y cómo hacemos periodismo en estas épocas es una cosa que nos une que nos ha unido ahorita que estaban en las remembranzas yo recordaba que pues ya tiene casi 10 años yo creo que un día Marcela Turati me dijo oye hay un cuate de chapas que quiere hacer un medio y a ver si lo vemos porque yo era secretaria de la ejecutiva de la red o directora de la red ya no sé qué era pero de la red de periodistas de a pie y entonces nos vimos y me propuso así como a Héctor nos dijo bueno vamos a hacer una alianza que claramente era una alianza política no económica porque todos estamos bien pobres pero era una alianza política para hacer un medio y entonces hicimos el medio una mesa de pie página un programa de periodistas de a pie todavía no existía ni siquiera a pie de página y eso ha sido eso ha sido todos estos años una alianza política entendiendo que necesitamos medios que necesitamos periodistas que necesitamos voces que digan lo que no se está diciendo en otros medios que digan lo que que existe ese horror a veces yo sufro lo saben aquí Arturo Alejandro en pie página les digo no tenemos que equilibrar y a veces contar el horror pero también contar esas historias de esperanza y esas historias de resistencia y siempre es una insistencia en tratar de equilibrar las dos cosas pero tenemos que contar eso tenemos que contar y seguir contando las historias de las personas que están sufriendo seguir contando las historias de las personas que están resistiendo seguir contando las historias de las personas que están luchando contra todo Gaza es para mí para mí el ejemplo de que tenemos que seguir aquí de que tenemos que seguir contando a pesar de lo difícil que sea mucha gente me ha preguntado y yo creo que Ernesto también y ustedes ¿por qué se pelearon y por qué están haciendo otras cosas de YouTube? nosotros tratamos de hacer programas que justo no compitan con nada de lo que hace Rompe Viento pero necesitamos sobrevivencia económica básicamente es eso necesitamos buscar formas de tener sobrevivencia económica porque necesitamos que estos proyectos sigan existiendo necesitamos que Rompe Viento se mantenga mucho tiempo y necesitamos que PEP Página se mantenga mucho tiempo y necesitamos que Al Yacira se mantenga mucho tiempo y que Palestina hoy se mantenga mucho tiempo porque son los que están contando lo que la del resto de la gente no está contando entonces cierro nada más este mensaje invitándolos a que esto que se ha hecho que es una cosa maravillosa y que lo decíamos ayer hay una comunidad que se ha hecho y a mí ya saben que yo ahora estoy muy feliz en los chats compartiendo y conviviendo porque aprendo porque también aprendo de ahí y una de las cosas que me ha gustado mucho de tener esta comunidad o de participar y en algunos casos hasta ser amigos es que podemos seguir en esa colectividad trabajando para tener un mundo menos malo una ciudad menos mala un país menos malo mantener esa visión crítica que a veces es difícil pero también entendiendo de qué lado estamos y bueno yo no tengo ningún empacho creo que ya todos lo saben yo me asumo roja rojilla de izquierda y como digo del centro a la izquierda todo lo que quieran y sobre todo sí del centro a la izquierda porque el centro centro es derecha entonces no tengo broncas para decirlo pero sí como que la invitación es a que ayudemos en toda esta comunidad a mantener estos espacios a mantener el trabajo de los periodistas a pensar lo que significa de nosotros para qué hacemos periodismo y desde las comunidades que nos acompañan por qué es importante que exista ese periodismo y sólo me restaría una cosa que hoy vi y que me impactó muchísimo a un diputado de Esquerra en España preguntarle a sus líderes políticos qué mensaje tienen para los niños que no van a llegar a la Navidad y creo que esa es la pregunta por la cual seguimos haciendo periodismo a pesar de todo muchas gracias Ernesto muchas gracias Violeta muchas gracias a todos para estar aquí ya estamos de vuelta aquí en Disrupciones este 28 de Diciembre bueno estamos en este viaje como al futuro porque en realidad este es un programa grabado pero aparentemente el 28 de Diciembre y entonces para esta segunda parte tenemos aquí a una gran periodista y una gran amiga Pati Mayerga bienvenida a Disrupciones hola como están muchas gracias por la invitación a Pío Página y aquí a las dos regresar y Daniel Pati pues hemos estado platicando en este programa sobre los temas del periodismo del periodismo local del periodismo en México de las complejidades que tiene y queríamos cerrar el año platicando contigo aprovechando que vino para Ciudad de México en el pasado virtual que no es hoy pues aprovechamos que siempre andas moviéndote pues para que nos hagas un poquito el balance de este año para el periodismo para la red de periodistas de a pie Pati Mayorga aparte de todo lo que les dije es una de las codirectoras de la red de periodistas de a pie de la que ya estuvimos hablando bueno gracias Dani por la oportunidad bueno ha sido un año difícil creo que para la red periodistas de a pie y para los medios que son aliados o que conforman la alianza de periodistas de a pie porque hubo una transición como sabemos no fue fácil como este encontrar el camino no está siendo fácil encontrar el camino para nosotros que venimos de medios independientes no sé también para ti como esté siendo este y todo está reacomodo pero creo que es muy esperanzador porque logramos como de manera virtual estarnos reuniendo como con la alianza de medios que es una de las áreas de la red este pues por lo menos todo el año mensualmente y esto ha permitido que surjan como liderazgos liderazgos muy orgánicos de jóvenes de bastantes jóvenes y otros no tan jóvenes que este se han y de manera los jóvenes somos nosotras obvio obvio si no ya los otros apenas se pueden mover no bueno no si bueno los jóvenes le han inyectado mucha energía y sangre nueva a los medios locales y pues también a pie de página este y han surgido varias comisiones como para realizar como estamos funcionando como podemos funcionar mejor no como podemos tener una gestión de recursos más efectiva y como podemos estar como mejor organizados sin dejar de hacer periodismo yo creo que ese es el gran tema ¿no? porque ya varios compañeros nuestros que son como de nuestra generación así jóvenes fuera de broma déjame decirte que yo les decía tuvimos al inicio de mes una una comida del equipo de pie página que como siempre tuvo muchos niños y muchos sí yo era de las más grandes las veteranas y así ¿no? y después me fui a la a la fiesta de Julio Astillero y dije aquí soy un bebé sí claro es como esa ambivalencia y cómo te sientas también porque en ese año decía yo soy de las más chiquitas acá ¿sí? y cómo te sientes y yo creo que también mucho es de dejar fluir ¿no? a los chicos que vienen detrás de nosotros las chicas muchas tenemos periodistas este indígenas que eso también nos ha enriquecido mucho y yo creo que nos toca callarnos más este observar y escuchar más ¿no? para aprender yo creo que eso ha sido un gran este insumo para la alianza de medios ¿no? y para la red por supuesto pero sí creo que ha sido un año complejo por eso y tengo mucha confianza en que se concreten cosas para tanto financiamientos como organizacionalmente para el año que viene ¿no? ahora que por ejemplo este año tuvimos un proyecto con la embajada suiza donde se juntaron otra vez todos los medios para un taller de reportajes de hacer reportajes con perspectiva de género que se llama no somos víctimas hashtag no somos víctimas lo pueden buscar así y hubo recurso poco pero para todos los medios y la mayoría mandó periodistas jóvenes ¿no? entonces eso fue como muy lindo porque sentimos como que se renueva algo y nosotros también seguimos nosotros mandamos a CAO por eso por eso muy jóvenes también fue Arturo ¿eh? estuvo ahí de presencial el reportaje fue CAO sí pero ahí el apoyo moral de Arturo también fue CAO y dijimos pues que sean dos hombres también que trabajen el tema de violencia contra mujeres que trabajen el tema de mujeres de feminismos de coberturas que no se quede siempre mujeres cubriendo temas de mujeres porque si no se encasilla ¿no? también es necesario que los hombres sepan que se responsabilicen también el tema y vinieron otros hombres no muchos la mayoría mujeres pero sí bueno no tan jóvenes y jóvenes de corazón siempre vinieron Pau Ríos y Pedro Matías de Oaxaca ¿no? que esa interacción generacional fue riquísima o verles ¿no? cómo interactúan como la verdad es que sí estuvo muy esperanzador yo tengo confianza en que podamos tener más recursos para el año que entra para los medios y para la red claro para poder abarcar más ¿no? porque yo siempre digo que no nos podemos como convertir en un club ¿no? que ya somos estos que nos conocimos y hemos caminado juntos porque surgimos justo de la violencia en un contexto violento y de soledad así nos encontramos nosotros ¿no? o sea tenemos que ir por más en la medida que podamos ¿no? entonces creo que sí es muy esperanzador y que las y los jóvenes les estén apostando a los medios independientes llegan solitos o sea no sé acá pero están llegando solitos y en el caso por ejemplo de Chiapas Paralelo ¿no? tienen a Juan Gabriel tienen otros chicos que son indígenas acá también tenemos nosotros en bueno en Chihuahua Jalisco también tiene o sea y llegan porque están encontrando nichos de oportunidad donde pueden este ejercer el periodismo y la comunicación desde su cosmovisión ¿no? y por nosotros nos toca aprender y con mucha libertad ¿no? totalmente que también yo creo que ese es un factor que nos hace elegir a los medios independientes bueno pues tú o sea eres un ejemplo el programa hace dos programas que estábamos hablando con este zorrito con lentes hace muchos programas Isabel estamos el 28 de diciembre bueno estamos en el 28 de diciembre el día de los inocentes recuerden los dos 10 opciones todo lo que digamos que no esté en ese marco no lo crea porque el día de los inocentes bueno el punto es que o sea ya hay un desánimo ¿no? o sea ya no quieren pertenecer a estas grandes cadenas y a estos medios corporativos este pues están se dan cuenta que no hay libertad ¿no? y que no pueden aportar desde todo desde como dices pues esta desde su cosmovisión desde con pertinencia cultural con estas visiones entonces pues sí hay una gran desilusión por parte de las generaciones jóvenes y también he visto que pues les entusiasma mucho pertenecer a un equipo en donde haya personas jóvenes de corazón pero que además tengan toda la experiencia y creo que es esa cuestión del enriquecimiento ¿no? o que tengan diferente experiencia ¿no? porque ellos vienen con una carga de experiencia también bien importante oye Pati y ahorita que estabas diciendo esto del financiamiento que además fue el tema del final del año porque iba a ser no fue ya ese sí ya fue el gran tema porque se ha puesto mucho en cuestionamiento el tema de qué tan independiente es o qué tan tan independiente o sea el presidente ha tenido la mala costumbre todo el sexenio de meter en la misma bolsa a Loret de Mola y a Raychali ¿no? o sea en el mismo paquete es esos que se dicen independientes y nos lanza en el mismo camino que de los medios o sea el medio que puede tener Claudio que es González que es un señor sumamente rico y a nosotras que vivimos en la pobreza permanente desde hace muchos años por seguir haciendo periodismo ¿no? entonces esa ha sido una desde mi perspectiva muy lamentable actitud que al final ha ido generando una animalversión por todos los medios porque generaliza o sea nos meten en el mismo paquete y hay mucho cuestionamiento sobre el origen del financiamiento entonces ¿de dónde tenemos financiamientos donde podemos tener financiamientos para un poco que nos entienda la gente cuando hablamos de medios independientes no estamos hablando obviamente de medios de oposición que son estos que se crean con muchos recursos como con las fachadas quizá de asociación civil sino los que tratamos de hacer un periodismo con muy poquitos recursos ¿de dónde se consiguen recursos para estos medios de la alianza? primero son como varios temas en una misma pregunta primero hay que decir que estamos trabajando como en varios frentes número uno la mayoría de los que creamos estos medios por lo menos los de la alianza y muchos otros hemos brincado de medios tradicionales donde si nos consta que la publicidad oficial copta líneas editoriales nos consta lo hemos vivido donde la publicidad oficial aísla a quienes quieren hacer un periodismo crítico y eso en los estados no se siente muchísimo o sea si puedo decir que en muchos aspectos nos hemos sentido solos solas y nos aísla el gremio porque genera desconfianza los que reciben los que no y genera frustración porque quienes están adentro de estos medios y que quieren hacer un periodismo como apegado a la realidad pues de pronto no se puede por un lado y la mayoría de los que están en esos medios exacto como las grandes cadenas de periódicos de televisión de radio que están concentrados en muy pocas familias y luego eso por un lado por otro gran parte de los medios de la alianza de medios y de otros medios independientes hemos elegido no tener publicidad oficial otros fui pero como con mucho rigor o con mucha con muy clara la línea editorial y el área de publicidad eso por un lado y por otro tenemos una sociedad que no cree en el periodismo vivir de suscripciones como de pronto vive el diario punto es u otros es imposible en México y de alguna manera hay razón porque muchos años ejerció de esa manera aislado de las audiencias y en ese sentido las únicas opciones hasta ahora que nos han quedado es el financiamiento internacional y claro hay que tener cuidado de cómo con qué qué candados a qué te comprometes ahorita hay financiamiento por parte de embajadas hay financiamiento por parte de la Dolce Vele por ejemplo que tiene la red de periodistas de pie y que es un medio público con recursos del gobierno alemán por ejemplo están bueno hay varias que todas van a tener financiamiento internacional y donde le busques pues van a encontrar algo mucho o poco o van a encontrar también desinformación aquí el punto es como no sé para nosotros como alianza de medios y como red lo que hemos optado es por transparentarlo poner candados a la hora de informar o sea no es como que ya porque recibas como el recurso vas a entregar todo el medio y ya toda la información del medio sí nos ha costado mucho primero tener confianza como financiadoras y luego tener poner estos candados que bueno igual lo sabes muy bien Dani este pero en ningún momento nos han cooptado o sea hemos avanzado en cuestión de trabajar más cercana a las audiencias de posir que todos los medios de la alianza están trabajando en sus respectivos estados en generar espacios para con las audiencias no de informar de que se les cuestione que se les fiscalice ¿no? pues no sé ¿qué más? y no solo eso sino que estoy aquí recibiendo mensajes del pasado del pasado del pasado en el que no estamos no de ahorita sino del pasado de cuando exacto de aquella vez que hicimos esto no y fíjate que te quería preguntar y también decirte porque por ejemplo una de las cosas que se piensa y que no se considera también es que para evitar que esto ocurra pues las audiencias también tendrían que hacerse responsables decimos nosotros de adoptar a sus periodistas de confianza o sea venir de contextos en los que tienes que dejar el medio que a lo mejor era el seguro ingreso seguro pero que tú sabías que no querías estar ahí porque te genera esa frustración en muchos casos en contextos pues de muchísimo riesgo digo tú mejor que nadie lo sabes en los que pues tienes que estar trabajando en las condiciones más adversas sin ningún tipo de protección en lugares muy complejos luego con esta precarización y luego además encima con los reclamos de una sociedad que tampoco está entendiendo que en la parte de los periodistas independientes sí está o sea sí han puesto el cuerpo para contarles lo que pasa en lugares a donde nadie más llega sí bueno hablando de periodistas que están en la alianza que han tenido en medios tradicionales o corporativos este ingreso hasta de 50 60 mil pesos porque llegaron a ser jefes jefas y que han renunciado a esto para abrir medios más libres más independientes y han generado otro tipo de espacios y de trabajo y que estamos estamos sin prestaciones laborales o sea estamos es periodismo de resistencia y estamos recibiendo dinero y no es como que las millonadas porque cuesta para sostener un medio de aquí a un mes a dos meses o a lo mejor a seis meses pero en condiciones muy precarias o sea le estamos apostando un periodismo libre o sea es nuestra herramienta nuestra arma para entregar algo al país o aportar algo al país que pueda ayudar a entender lo que estamos viviendo y porque nos apasiona pero no es que nos estemos haciendo millonarios ya quisiera yo ganar lo que gana Loreto lo que gana no sé ni millonarios ni además cercanos a la normalidad de lo que muchas otras personas sí claro viven o sea realmente son condiciones muy precarias algunos compañeros con tres cuatro trabajos para poder medio sobrevivir con hijas con hijos que también han aprendido a resistir con nosotros pagando renta exacto o sea y a cualquier edad desde jóvenes hasta más a cualquier edad siempre o pagando tu crédito o sea como cualquier persona pero no es como que estamos haciendo periodismo con lo que podemos hacer o con quien nos da y que no nos compromete o sea yo prefiero sí recibir algún ingreso para un medio de la comunidad internacional de financiadoras internacionales que no te comprometen la línea editorial por lo menos no acá a recibir como dinero público que sé que me van a tener con el agua hasta el cuello en el estado o en el país o que estén pues como hasta criminalizando porque luego han salido campañas de desprestigio este a varios nos ha tocado ¿no? desde los gobiernos estatales o privados de estos consorcios de Coca-Cola a quien le pisen los calles o sea de todas maneras que son comerciales que además están fortaleciendo una narrativa de discriminación este machista en muchos casos y que te dicen pues pon el comercial y saca tu reportaje que esa es la otra forma de financiarse vieja de los medios ¿no? sí es un poco también como las embajadas a los países fuera México que de pronto es bueno que hagan visible las desapariciones en México el desplazamiento forzado todo esto porque eleva el nivel de exigencia y porque que lo conozca la comunidad internacional este pues es como otro nivel de que o de esperanza para que se solucione esto ¿no? igual con nosotros creo o sea no nos están comprometiendo eso también como hacer visible algo que no está visible la Unión Europea tiene un proyecto de protección bueno no pues no tanto protección se llama protejamos sus voces con periodistas y con defensoras y defensores al que muchos le hemos apostado porque no nos sentimos seguros con el mecanismo ¿no? por ejemplo o sea o como ese tipo de situaciones hablando como periodistas entonces es con lo que alcanzamos a tener y a sobrevivir como periodistas como personas y como periodistas ¿no? es con lo que nos está dando un respiro y nos está dando libertad para elegir los temas que nosotros estamos queriendo poner o que la gente está esperando que que hagamos visible Pati Mayorga es co-directora de la red de periodistas de a pie también de Raichali que ahora se dice ¿cómo le dicen? está muy bien ¿cómo le dicen ahora? que tiene que no es Raichali ¿cómo se pronuncia? Raichali ¿lo dijiste bien? Raichali es que tú lo conoces desde el inicio por eso bueno pues entonces lo dije muy bien y también periodista en algún momento periodista desplazada por suerte ahora acá de nuevo en México esa es otra Daniel Rápido en la alianza hay varios periodistas desplazados haciendo periodismo a pesar de su situación y uno de nosotros está exiliado todavía entonces eso no se alcanza a ver pero en esas condiciones hacemos también periodismo así estamos y además apréndele a conectar los cables y a la arquitectura digital y una serie de cosas pero bueno bueno este es Isa nuestro último programa del año con estos estamos terminando hoy recuerden es 28 de septiembre de septiembre de diciembre cualquier cosa que hayamos dicho equivocada es una realidad virtual o broma del día de lesiones ya mañana nos pregunta no es que lo dejamos grabado es que lo estábamos como es que es que estamos en estos multiversos que ahora están de moda muchísimas gracias por estar con nosotros Pati ojalá que regreses pronto y nosotros nos vemos el próximo año aquí en Disrupciones